Me queda re cerca llegar hasta acá, el tan esperado California. Me encanta, me parece muy bien, muy lindo. Para la gente le hace muy cómodo porque es más cerca. Para alguien viene de esta zona de los barrios, acá de Asiretá, la Chacabuco, por ahí, viste, que mucho tiene que ir hasta el centro de Villa Cabello y una calidad. Hermoso, un estilo moderno como Buenos Aires. Muy lindo, muy hermoso. Hacía falta uno por acá. El nuevo local de la tradicional empresa misionera, California Supermercados, está ubicado en Avenida Santa Catalina, a metros de López y Planes. Esta sucursal tiene un salón de unos 1.600 metros cuadrados, estacionamiento con capacidad para unos 100 autos, servicio de rap y pago, cajero automático, sector de comidas y local de venta de indumentarias. Una felicidad porque hace un año y medio que estamos dedicándonos a construir este local, que lo hicimos por administración, porque pagar intereses de los bancos es muy, muy elevado. Y se demoró un poco más porque en el interín de la obra se compró un terreno más para la playa. Y eso nos demoró un poquito más. Ahora, la idea en un momento tan difícil siempre es seguir prestando buenos servicios al público que nos apoya. Y siempre tenemos fe de que las cosas van a mejorar. Hemos hecho todo, todo con emprendedores de posadas, salvo la parte de frío, cámara, exhibidora, congelado, góndola, que hubo que comprar en Buenos Aires. Todo el resto se compró en posadas. Todo el resto en posadas. Por eso siempre tuvimos la filosofía de lida y vuelta, como tiene que ser. ¡Suscríbete al canal!